Mi experiencia con Colombia siempre ha sido muy positiva. Considero que es una población, una ciudadanía muy hospitalaria. El colombiano recibe, por lo que percibo con los brazos abiertos, a la persona que viene de fuera. Algo que no creo que tampoco sea privativo de Colombia. Es algo muy latinoamericano el recibir muy bien al extranjero.